Yo soy Fabiola, tengo 32 años, soy de Puebla, pero vivo en la Ciudad de México. Mi nombre es Jorge Pablo, tengo 44 años, soy de Cuba, vivo en Miami. Mi nombre es Giovanna Camila Novela, tengo 36 años de edad, radico actualmente en un pueblo que se llama Don Romero. Mi nombre es Raquel Gat, tengo 47 años, nací en la Ciudad de México y vivo en Estados Unidos. Soy Gerardo Mendoza, soy originario de la Ciudad de México y actualmente resido en la ciudad de Houston. Les preparé un tartar de atún con un guacamole que tiene un poquitito de chapulines molidos. Este es un pan que hice, yo lo hago con harina de centeno y harina de espelta. Y una bolsita de aguacate, de guacamole, le voy a poner un chorrito de aceite de olvida. Y en la parte de adentro tiene una yema de huevo y lo quiero servir con una ensalada a base de hojas verdes, que cosas muchas veces saco de mi jardín. Y un poquito de brotes de... de tabela. Tomate, pimienta dulce y aceite de olvida. Aquí tengo mi ensalada. Y nuestra ensalada quedaría así. Nuestro pan de centeno, que lo voy a acompañar con una salsa muy sencilla de jitomate rallado. Servir este aquí, servir nuestra ensalada. Y el cuchillo, perdón. Aquí está. Unos escenarios más complicados para mí fue el perder 40 kilos en cuatro meses. Y con esta idea constantemente de que la comida era la mala y la comida es la que me había engordado. Y mis emociones son las que me habían engordado. Y sanar como toda esta parte. Porque la comida... la comida es vida. Y la comida es... es... es amor. A mí me van a identificar como el chistín del grupo. Tal vez un poco el insoportable del grupo por demasiado chistín. Pero sé que a más de uno le voy a sacar una sonrisa. El Día Piloma Gracias por ver el video.